La semana más corta, 2015, se celebró del 15 al 19 de junio. Tuvo como tema central periodismo y libertad de expresión, haciendo homenaje a los periodistas Juan Bolívar Díaz, Orlando Martínez y el desaparecido Narcisa. Conozcamos a nuestros invitados de cada noche. Ladimira Wood, quien nos habló y mostró un poco de sus nuevos proyectos. Al igual que sus colegas José María Cabral, quien habló de su nuevo film El Detective Willy, y Tabaré Blanchard, quien tiene en proyecto llevar a la pantalla la vida de Jacques Benet. Estos son solo una pequeña parte de nuestros invitados. Las presentaciones artísticas guiadas por el profesor Elvis Guzmán y la profesora Karina García en la materia de Seminario 3. A partir del martes, cada mañana se impartieron diversos talleres, donde nos acompañaron el director Pedro Urrutia y el productor Jane B. La destacada Laura Media Guzmán, quien nos habló de su experiencia al realizar dólares de arena. Y Nereida Castillo, quien nos instruyó sobre videos institucionales. Estos, entre otros invitados. También nos acompañó el experto Fernando Baez, quien además recibió un reconocimiento por parte de todo el equipo de la semana más corta, gracias a su trayectoria en el cine. Ha sido una semana larga, pero llena de satisfacción. Señores, acabo de destacar que la escenografía de este año también, señores, es muy apena. Los que no vinieron, es que lástima, y a los que vinieron... Me ha parecido de verdad una experiencia muy positiva. O sea, me encanta que el departamento no se hace oportunidad, porque de verdad se aprende muchísimo y de verdad es súper bien para los estudiantes de comunicación. La semana más corta de este año ha sido muy organizada, una excelente producción artística y excelente colaboración de todos los compañeros. ¡Qué bien en las reuniones! ¡Sin censura que nadie calle tu voz! ¡Levanta tu mano a cielo y bien está de corazón! Ven con tu cámara en mano, tu esfuerzo no será en vano Esta es la octava edición, enfócate en tu guión Mi pana, solo sé tú mismo, nada se va a perder el tiempo Comunícate y sé social, semana más corta Mi pana, solo sé tú mismo, nada se va a perder el tiempo Comunícate y sé social, semana más corta Esta es la oportunidad, que la pucama y manos da Esta es la oportunidad, que la pucama y manos da Desde Haití a Quisqueya, por el Caribe y mis otras tierras Periodista de profesión, ser libre sin restricción Mi pana, solo sé tú mismo, nada se va a perder el tiempo Comunícate y sé social, semana más corta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video